Hola de nuevo, hoy vamos a trabajar un poquito sentado, con los pies un poco, vamos a mover un poco, podemos ir abriendo, podemos ir abriendo, levantamos talones y levantamos punteras, levantamos talones, desplazamos y ahí, otra vez. Ahí, podemos ir adelante, y ahí, adelante, y ahí, adelante, bien, y ahí, y adelante, incluso podemos coger una pelota, ponerla un poquito y llevarlo muy poquito. Trabajamos un poquito sobre la fascia, plantar, la pelota, y a la vez, trabajamos un poquito ahí. Podemos hacer pequeños círculos, muy poquito, se trata de que controlemos ese movimiento, trabajamos ahí a nivel de pie, a nivel de cadera, con la otra pierna, pues lo mismo. Vamos cambiando, si podemos cambiar, vamos levantando, y trabajamos un poquito ahí, dentro de las posibilidades de cada uno, ¿vale? ¿Vale? Bien, la pelota la tenemos ahí, una pelotita de tenis, una pelota normal. Podemos juntar también rodillas, y separar. Ahí, y ahí. Podemos poner un poquito de resistencia, intentar separar las rodillas, y relajamos. Esto lo puede hacer un familiar, sujete aquí y aquí, y abra, ¿eh? Sujete, ponga un poquito de resistencia, ahí. Ahí, y a la inversa podemos sujetar aquí y aquí, y que junte rodillas, poniendo un poquito de resistencia, para que trabaje sobre todo la zona de aductores, ¿vale? Ahí, y ahí. Desde aquí, ¿qué podemos hacer más? Levantar un poquito las rodillas hacia nosotros, ¿eh? Al pecho, un poquito, y ahí. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer círculos. Muy despacio. Ahí. Eso es. Ahí. Eso es. Y ahí. Podemos incluso separar un poquito, y trabajamos ahí. Levantando un poquito el pie. Y hacia, levantando un poquito el pie. Levantando la parte interna, y levantando un poquito la parte externa. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Bien. Eso lo podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Podemos llevar un poquito, lo que podamos, los pies hacia dentro de la silla. Ahí. Y ahí. Eso es. Bien. Según estamos sentados, también podemos hacer levantar el pie. Y hacia nosotros los deditos. Ahí. Trabajamos. Extendemos la pierna, ¿eh? Ahí. Y el otro. Ahí. Y el otro. Bien. Ahí. Bueno, pues nada. Seguiremos trabajando, ¿eh? Mucho ánimo. Y adelante. Y... A por todas. Venga. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte. Y luego. Y luego. Gracias.